Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultan lesionadas tras ser atropellados por un camión en las cercanías del paso a desnivel de Las Piedrecitas. Veamos el reporte con Ronald Rodríguez Solis. Una pareja que se movilizaban en una motocicleta resultaron con serias lesiones anoche luego que fueran impactados por un camión cuando circulaban del paso a desnivel de Las Piedrecitas, tres cuadras al oeste. La mujer presentaba golpes, policontusiones y una pierna fracturada, mientras que el varón llevaba una posible fractura en una de sus piernas, una herida en la cabeza, más golpes en diversas partes del cuerpo. El conductor del camión señalado de provocar el accidente sin pensarla dos veces se dio a la fuga, sin imaginarse que el bumper del rodante se desprendió con todo y las placas M304-688. Los lesionados fueron atendidos por la Central de Ambulancias del Ministerio de Salud y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de trasladarlos a un centro hospitalario, mientras la policía de tránsito, con el número de placas, dará con el paradero del conductor del camión. En las cercanías, el puente peatonal del mercado Roberto Güembes, un hombre sufrió serias lesiones tras ser atropellado por un carro. Testigos manifestaron que la imprudencia fue por parte del peatón que cruzó la pista sin el mínimo cuidado. Además, lo señalaron de andar bajo los efectos de la Ecol. El hombre fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta, mientras la policía, a través de las investigaciones, determinará si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad del conductor del carro. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.